Hola y bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a aprender a dejar de estar obsesionados por esa persona, esa persona que ya no está en nuestra vida, esa persona que nunca ha estado con nosotros o a veces, aunque son las mismas, la obsesión por la misma pareja. El hecho es que no para de dar vueltas y no nos podemos desprender de ese sufrimiento mental. Así que en este vídeo te voy a enseñar a dejar de estar obsesionado o obsesionada. Habitualmente en mi consulta y también en mi vida personal veo personas que están obcecadas con otras personas con las que no tienen nada. Bien porque esa relación ya se acabó hace tiempo pero aún así siguen enganchados emocionalmente o mentalmente o porque nunca han tenido nada de calado. Luego también hay personas que se encuentran como muy obsesionadas con su pareja aunque con el fin del enamoramiento esto se suele desvanecer. Y es que todo este tema de la obsesión por una persona, por él o por ella, guarda mucha relación con el tema del enamoramiento del que ya te he hablado en vídeos anteriores. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que esté completamente enganchado a alguien con quien solo me dio un beso o ni siquiera eso? ¿O con quien pasé una noche o solo unos meses pero es como que sigo ahí y no le saco de mi cabeza? Bien, la explicación es bastante sencilla y no por ello menos dolorosa. En primer lugar tenemos que diferenciar de si de verdad has tenido algo con esa persona o no. Luego efectos es más o menos parecido pero si has tenido algo con esa persona tienes que irte al último capítulo de mi podcast en el que entrevisto a Ro en la red y me cuenta cómo superar una ruptura. Necesitas ese capítulo y necesitas también ver algún que otro vídeo que te dejo por aquí. Eso como complemento, ¿vale? Porque sin duda estás en un proceso de duelo que está muy atascado y necesitas un poquito más de herramienta. De todos modos, como te decía, a veces la obsesión viene por personas con las que jamás ha habido nada. Es toda una película mental, una idealización de cómo tú te imaginas que es esa persona, de cómo sería contigo, de cómo sería vuestra relación y felicidades si toda esa creatividad te sirve para llegar algún día a ser guionista de Hollywood pero la vida real no te vale para nada. De hecho, no existe y no es real. Tú te lo guisas, tú te lo comes y en la vida real no ocurre nada de eso. Inviertes muchísimo tiempo en tu cabeza creando cosas que son mentira. Es así de simple, ¿vale? Es que esa persona es tan simpático. Claro, porque solo te saluda hola y adiós, no existe más relación entre vosotros. ¿Cómo vas a ver las cosas negativas de esa persona si no compartes tiempo, si no haces cosas con él o con ella? ¿Cómo vas a saber que ibas a ser una pareja ideal si nunca habéis sido pareja? Te lo estás inventando, ¿no? Había una canción este verano pasado como era, ¿seríamos la pareja del año? ¿Cómo te extraño? ¿Qué extrañas? ¿Qué pareja del año? Si no sois pareja, que te lo estás inventando para esa película, ¿vale? Tienes que parar tu mente porque no te sirve de nada, te lo estás inventando, es una idealización. Por eso tenemos que empezar a ocupar ese espacio mental con otras cosas y a poder ser reales, por favor, ¿vale? En lugar de quedarte tanto rato pensando en esta persona, imaginándote cosas que nunca van a existir, ¿por qué no inviertes tiempo en cosas reales? En tus hobbies, en la persona que de verdad te quiere, no sé, tu familia, tus amigos, en tu futuro profesional, en lo que te dé la gana, pero cosas reales que te sirvan para algo, ¿vale? Hay dos cosas incompatibles. Estar preocupado y estar imaginando, es decir, en tu mente, o estar ocupado y en la vida real. Tú decides si vivir en un mundo de fantasías donde te frustras y donde nada es real y solo te haces daño o si vives en el mundo real. Y esto se entrena. Cada vez que pienses en esa persona, trata de desviar tu atención hacia cualquier otra cosa útil. Hay muchas, te lo aseguro, todo es útil menos esto, ¿vale? Así que desvía tu atención. Si quieres, puedes establecer una palabra clave como stop, para o metamorfosis, me da igual la palabra que tú quieras, para decírtela, parar tu mente y desviar tu atención hacia cualquier otra cosa. Esto es sumamente necesario, porque cada minuto que pasas aquí es un minuto de vida que pierdes, de vida real. Así que esto es esencial. Esta es una herramienta muy simple que te estoy contando, esto al final es un vídeo de YouTube, que aplicamos en terapia, ¿vale? La desviación de atención, el control mental, pero ahí se basa todo. Todo invierte en ti. Esta es una de las herramientas más importantes después de una ruptura. Todo este tiempo mental te quita energía. Toda esta falta de energía y estas emociones negativas te restan autoestima. Lo que tienes que hacer, aunque en este momento tu cuerpo no te lo pida y solo te pida estar ahí enganchado, es salir ahí fuera y cuidarte, hacer las cosas que te gustan, alimentarte bien, hacer ejercicio, lo que sea, lo que sea, pero para ti. Eso va en contra de gastar tu energía mental. Porque además, como estás ocupando tu energía y todos tus esfuerzos en esa persona que no te lleva a nada, te estás perdiendo un montón de cosas reales. ¿Cómo va a llegar alguien real y interesante a tu vida? ¿Cómo va a llegar una relación de verdad y de calidad a tu vida si tu energía está volcada en otro lado? Si estás mirando todo el rato para esta puerta cerrada, probablemente tengas un montón de puertas aquí abiertas que te estás perdiendo. Así que date la vuelta y abre esas puertas. Están para ti. Por último, solo recordarte que como toda esta obsesión se caracteriza por algo inventado por ti, todo este tiempo mental es puramente idealización, no es real. Si algún día llegaras a tener una relación más o menos decente con esta persona, probablemente sería una mierda. Sí, sería una mierda comparada con la que tú te has imaginado. Porque tú te has imaginado el príncipe o la princesa azul con la que todo funciona bien y que, como está en tu mente, toda esa fantasía es perfecta. Claro. Y la vida real, pues resulta que es real. Y esa persona tiene defectos, como todo el mundo. Y esa persona algún día te falla y te hace daño, aunque sea sin querer, como todo el mundo. ¿Vale? Así que baja un poco esa persona del pedestal que nunca ha estado ahí, la has puesto tú. Deja de invertir tanto tiempo en tu mente que eso de lo que crees, creas, pues te había ya explicado que no siempre funciona así. ¿Vale? Que porque puedas pensarlo, no puedes hacerlo. ¿Eh? ¡Que te han metido! Así que a espabilar y si necesitas ayuda, ¿vale? Date cuenta que esto solo es un vídeo de YouTube, que probablemente necesites ayuda terapéutica para salir de ahí, para ser feliz y para invertir energía en tu vida, que es muy breve. No la malgastes. Nos vemos el miércoles que viene. A quién está experimentando con un nuevo vídeo. Espero que te suscribas. Espero que dejes tus comentarios. Ya sé que hoy he sido cañera, pero es que hace falta a veces. Hace falta. ¿Vale? Y también que escuches el último capítulo de mi podcast con Ro en la red. Hablamos también de su aplicación Calíope, que es un buen recurso para invertir en ti, para conocerte, para dedicarte tiempo a ti mismo o a ti misma, en lugar de dedicárselo a una persona. que jamás estará en tu vida. Así que ¡A por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!